Después de cuatro años, señores, de puro alarde, de quesillocuantas comisiones, 700.000 notables, que si, ¿cómo se llama? De los Kennedy, que son como los Kennedy en República Dominicana, ¿cómo? Sí, que los tradicionales, Castaño Guzmán, Castaño Guzmán, presidiendo una comisión que qué sé yo cuánto, Pepe Vila, el asesor carísimo. Cuatro millones mensuales. Sí, casi cuatro millones de pesos mensuales. La asesoría de Giuliani, ¿no? La asesoría de Giuliani, que empezó con un plan, qué sé yo qué. ¿Por qué, señores? Para terminar con un uniforme nuevo. Lo que puede exhibir la Policía Nacional y el gobierno de Luis Sabinader en cuanto a la Policía Nacional, más allá de un aumento de sueldo, que si tú usas un aumento de sueldo para los pírricos que eran sus salarios, y tú le aumentas un 50%, un 60%, claro que se va a ver mucho, pero sigue siendo un salario malo, ¿no? Ese señor, lo que exhiben ahora de avance son uniformes nuevos. Yo me reí mucho con Martínez Pozo, tengo que reconocerlo, porque en el Sol de la Mañana Martínez Pozo dijo algo que me divirtió, que era ahora los policías cuando se emburujen con los delincuentes, pues van a tener armas para todo el mundo, porque ahora tienen 15 mil vainas en los cinturones. Es como el cinturón de Batman, entonces ya tú sabes, porque es que son los mismos policías. Es eso lo que yo digo. Porque son los mismos policías, o sea, tú le estás dando los dictamentos de Batman a una persona que no tiene la formación de Batman. Exacto. ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú esperas? ¿Qué es lo que uno piensa? No, otra maldita búsqueda ahí. Claro. Ya, porque eso es otra maldita búsqueda. Y en este caso, nada, para variar, Farideh Raful es la ministra de Interior y Policía. Y le da el sí quiero a este disparate. Porque eso es lo único que uno puede pensar. Y además, no han dicho lo más importante, coño, por lo menos digan, por favor, cuánto nos costó eso. Porque a mí me pone a pensar, el de Leonel Fernández, el difunto. Franklin Almeida Ranciere y las Harleys. Y las Harleys. Pero no, el uniforme, que se cambió el uniforme en esa gestión, hace como 20 años de eso, ¿no? Sí. Hace como 20 años. Casi 20 años. Y, señores, el cambio de uniforme costó, en ese entonces, 120, 125 millones de dólares. Hace 20 años. Imagínate la inflación, cómo estaría por aquí, más la búsqueda de estos tipos, que siempre, tú sabes, la evolución de la corrupción siempre es más, 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 más. La comisión esa sube siempre más. Imagínate, ¿cuánto nos habrá costado eso? Una barbaridad. Por Dios. Una barbaridad. Y, bueno, por lo menos quizá nos ahorramos el diseñador, porque aquella vez, hace 20 años fue Oscar de la Renta. Oscar de la Renta. Supongo yo, tuvieron que pagarle. Pero, bueno, estaba el combo, hay 125 millones con diseñador incluido y los materiales. Pero imagínate ahora. Entonces, y en estos momentos, señores, en estos momentos, como un descaro, ¿no? En estos momentos en que se supone que el gobierno está en autoridad porque necesitamos la reforma fiscal y todo eso, y saltan con esto. No, yo creo que el presidente Luis Abinader está desesperado. Es obvio que el ánimo social no está a su favor. Está muy claro que él pensaba que ese endoso que se le dio desde el año 2020, esa simpatía que él fue cosechando en las redes sociales, y, digamos, esa cámara de eco que constituyen sus funcionarios, todos esos lambones, pues mucho daño le han hecho. Yo creo que no puede ser otra cosa, José Maracayo. Porque es que siguen pensando, mira, siguen pensando que con todas estas cosas a las que se están abocando, juntas, todas, hablo de todo lo que ha pasado en las últimas semanas, todas esas iniciativas del gobierno, ¿no? Ellos piensan que el tiempo va a curar las cosas. Ellos piensan, de verdad, te lo digo genuinamente, ¿eh? Ellos piensan que el tiempo los va a perdonar y que de aquí a 2028 todo va a estar olvidado, que todo va a estar consumado y no, ahí vamos a tirar para adelante. Como que es mágico el asunto. Como que no, es el mismo error con Danilo Medina. Es el mismo error que cometió Danilo Medina. Apostando a la poca memoria del dominicano. Apostando a la poca memoria del dominicano, gané con un 62%, porque es lo que tú dices, y lo has dicho en otras ocasiones. No, no, Danilo ganó con un 62%, ahora ganó con un 57%, Luis. Pero es que no es un 62% con el que gana, no es un 57% con el que gana. Es un porcentaje mínimo de esos que están hábiles para votar. Sí, ya lo calculamos aquí, Abinader ganó con un 23% de la población, es decir, una minoría. Igual pasó con Danilo en el 2016. O sea, esos números... Por el nivel de abstención, o sea, casi el 50% no fue a votar. Pero claro, y ahora más alto todavía. Estamos aquí un poco más legítimo, Danilo, con eso y todo, con el 62 del 2016. Entonces ellos están gobernando, que es un error, ellos están gobernando contando con, o sea, con ese 23%, es decir, bueno, nosotros hacemos lo que querramos, pero es un 23% que tienes. Tienes que pensar en la gente que no fue a votar por ti, que es casi un 50%. Esa gente no se va a quedar tranquila. No, pero es la que se está manifestando. Esa gente se puede quedar tranquila en el hecho de, ah, yo no me voy a levantar a votar por otro tipo, voy a hacer lo mismo. Eso es una cosa. Ahora, en el momento en que tú empiezas a tomar, a meter de medida para afectar a ese 57%, la cotidianidad de ese 50%, esas personas se van a levantar. Van a decir, espérate, espérate. Y van, aquí se puede amar cualquier cosa. No, claro que se puede amar cualquier cosa. Ahora, yo te voy a decir una cosa, volviendo al tema de lo policial. Un insulto a esa mañana. No, partimos, partimos, Maracayo, de que, porque la gente, como uno tiene una memoria corta, y yo no culpo, no nos culpo, me incluyo, no nos culpo porque pasan tantas vainas, minuto a minuto, y uno tiene tanta información, que muchas veces los hechos hacen que, nada, que tú borres sus causas, ¿no?, el por qué, el por qué se dan. ¿Por qué hablamos de una reforma policial, José Maracayo? Nosotros hablamos de una reforma policial porque en el año 2021, tan pronto como inicios de 2021, fueron lamentablemente asesinados una pareja de esposos en Villa Altagracia, por un policía, por unos policías que pensaban que lo confundieron con un tipo que estaba cargado, y al que le iban a dar un tumbe. En esencia, eso fue lo que pasó. Y como ese crimen fue tan sentido por el país, y estaba ya minando la imagen de un naciente gobierno de Luis Abinader, pues, empezó a, y no, motorizó una reforma. O sea, ¿qué tú vas a esperar? ¿Qué tú vas a esperar si realmente no se ha aplicado ninguna reforma? Y no hay una voluntad real de que eso, de que se haga. Claro, no hay una voluntad. No hay una voluntad del gobierno de que eso se haga. Y pasó porque le estaba afectando su activo más preciado que su imagen. Lo único que puede exhibir este gobierno de Luis Abinader, mayormente, es su imagen. Oye, esa maldita vaina. No puede exhibir obras públicas. Vete a ver la autopista Duarte cómo está. No, eso es terrible. La autopista Duarte está vuelto un... Yo nunca había visto un desastre tan grande a nivel de vías, ¿no? Como lo que han hecho en la autopista Duarte. Lo único que sirve, que realmente puede valer la pena, en el que ellos pueden decir, oh, hicimos algo bien. El tramo, la Vega-Santiago. Y eso es lo único que pueden exhibir, que tú puedes decir que está bien hecho. Pero fuera de ahí, el desastre que han armado es antológico. Es antológico, es una vergüenza. O sea, este gobierno no puede exhibir absolutamente nada. Nada, o sea, porque, como dijo una invitada aquí recientemente, es que lo quieren hacer, lo quieren hacer todo junto. Yo no he visto una vaina así. No, y además, no solamente es que no tienen la capacidad para hacer cosas, sino ni siquiera para mantener las cosas que están bien. No, no. Porque, por ejemplo, hablas del asunto de obras públicas y la carretera del Cibao. Señores, nosotros vimos cómo el Ministerio de Obras Públicas del PLD mantenía los detalles incluso de cuando en los hoyitos que se encontraban en algunos puntos de la carretera del Cibao, lo pintaban, ¿verdad? Lo pintaban, y ya eso era una forma de alerta visual para el conductor, que de mucho sirve. Y también, y lo iban tapando. Eso está, lo veo yo tan ahí. Y como yo pude escuchar también, discúlseme, Maracá, yo pude escuchar a un experto diciendo que incluso el asfalto que están usando es incorrecto, porque es oscuro, es negro. Cuando la mayoría de las autopistas de los países, no quiero decir primer mundo, pero digamos de los países más importantes de Occidente, pues lo tienen, o sea, tienen unos componentes que la hacen más o menos lumínica. O sea, y tú puedes, tiene una gran visibilidad. E incluso se habla de que Australia está implementando una suerte de pintura para las carreteras, que es totalmente lumínica. Y ahí tú tienes una visibilidad todavía más impresionante. Entonces, es un despropósito total. Y lo compara, por ejemplo, con la Autovía del Este, donde ahí, entonces, sí, el componente de esa capa asfáltica no es negro. No es negro, es visible en la noche. Y eso fue un óbrado de Brecht. Porque yo te voy a decir una vaina. El problema es que, está bien, sacamos al PLD por ladrón y por corrupto. Todo lo que tú quieras, José Maracayo. Pero, a la gente, si tú le preguntas, no, te duele esto, ¿eh? Yo sé que a ti te duele. Pero a esto me he puesto Luis Abinader. Ah, bueno, pero a ti te duele, pero yo te voy a decir una vaina. Tú le preguntas ahora mismo, como están los huevos a cheles del dominicano, y de la dominicana también. Tú le preguntas ahora mismo, mira, ¿qué tú prefieres? ¿Gobierno que resuelva o un gobierno, nada, que te saque cuartos, pero que te dé obra pública y que te dé salud y que te resuelva el problema básico? La gente se va a ir de una vez con esta opción, la segunda opción que yo te dije. Pero sin dudarlo, men. Dios mío. Pero sin dudarlo. Porque es que, señores, hay estadios en la vida donde temas como la corrupción, cuando usted está pasando hambre, cuando usted tiene inseguridad, cuando usted se lo está llevando el diablo, temas como la corrupción no importan. Temas como la corrupción no importan. Y yo le decía una cosa, a nosotros nos engañaron con esa maldita vaina. Este gobierno nos engañó con eso. Se montó en la vaina de la corrupción. Y están haciendo, no están resolviendo, y están robando. Porque eso es lo grande. O sea, nos están robando, nos están cagando, escúseme el inglés, nos mean y nos dicen que está bien. Que está bien y que el pasado era peor. Entonces, igual pasa con la reforma policial. La delincuencia, la delincuencia empeora cada vez más. Sigue empeorando cada vez más. Es un problema que no... Lo que pasa, y yo te digo una cosa, Marcayo. Es que tiene que venir un presidente. Mira, el presidente que venga al poder y resuelva un solo, un solo, un solo problema básico de los que nos acogotan, se va a reelegir por mucho tiempo. Eso es lo que va a pasar. Mira, Bukele, en El Salvador. El Salvador, si resuelve aquí el problema de la seguridad, pero definitivamente, y se mete a los barrios, y empieza a poner orden en los barrios, de verdad, y hacer lo que se tiene que hacer, porque lo que hay que hacer es violento. No es cantando, no es con diálogo. Es violento lo que hay que hacer. Y yo lo reconozco. Para yo llegar a este punto, tengo que decir que he sufrido mucho, aceptando las realidades, como el materialismo me impone las realidades. Cuando hablo de materialismo, hablo de materialismo a nivel filosófico, materialismo político. Entonces, cuando tú ves ese tipo de vainas, tú dices, no, espérate, el presidente que resuelva, que vea la realidad material y que resuelva uno solo de estos problemas, la gente le va a endosar su... Lo va a... Oye, no va a tener ni siquiera que reformar la constitución ni nada. Da un referéndum, quédate ahí 10 años más, para que resuelva otro problema. ¿Por qué es así? No sé. ¿Qué ha hecho este gobierno? Nada. Nada. No encamina siquiera soluciones. Nada. La incapacidad de este gobierno a mí me tiene sorprendido. O sea, yo no sabía que iba a ser tan malo. Y roban igualito. Porque si por lo menos sean... Ok, son unos incapaces, negligentes, pero por lo menos son serios, no roban, pero siguen robando igual. O sea, igual y cuidado. Porque, por Dios, mira los apagones. Mira los apagones. Ese problema estaba encaminado. No te voy a decir que estaba resuelto, porque... No, pero estaba... Estaba encaminado. Pero iba bien, iba bien. O sea, iba bien. Tenía un buen recorrido. Claro. Independientemente del pulpo eléctrico, independientemente de todo eso. Que, por cierto, el pulpo eléctrico, no sé qué fue lo que pasó. No sé. Parece que lo apagó. Al pulpo también lo apagaron, porque no hay caso instrumentado de esa vaina. Le dio polio al pulpo eléctrico. Parece. O se volvió friendly. ¿Tú te acuerdas? Como el documental ese quedando loca. Mi amigo el pulpo. Le dio polio. El calamares. ¿Cómo es? Le dio polio. Le dio polio. Diablo. Ya me la llevé. Fue muy cruel, pero... Fue muy cruel. Ya, vamos a cortarlo, porque ya aquí tú te estás pasando, y ahorita hasta nos quitan la monetización por hacer ese tipo de burlas. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el Gran Santo Domingo por WING TVO, canal 503, esto es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche, y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.